Tal vez tus recursos sean limitados, tus fuerzas sean pocas, tus debilidades muchas. Pero el Señor necesita que no te apoyes en tu propia capacidad, sino que entiendas que su poder inigualable es el que hace todas las cosas. Jueces, capítulo 7, versículo 2, la nueva traducción viviente dice, Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Varias naciones enemigas se habían confabulado contra el pueblo de Dios para atacarlo. Eran mucho más numerosos en su ejército. Dios había llamado a Gedeón, pero le indicó que debía reducir su propia tropa. Algo totalmente ilógico para nosotros. Pero el Señor debía demostrar que la batalla la pelearía Él mismo y no necesitaba del poder humano. El Señor podía o no usar un gran ejército. El punto era que sus hijos comprendieran que Él estaba sobre todo y puede hacer cosas sobrenaturales. Él puede vencer si tenemos pocos o muchos recursos, porque no está sujeto a nuestras propias limitaciones, ni confinado a nuestras propias capacidades. En esta historia quedó bien en claro que el Señor es quien da la victoria a sus hijos, a través de nuestros medios o sin ninguno. Ante todo necesita nuestra fidelidad, actuando siempre con buena conciencia y con la fe puesta en Él sobre todas las cosas. Dios se ocupará de que no nos creamos poderosos, porque separados de Él nada podemos hacer. Oremos así. Señor, reconozco que Tú lo gobiernas todo, y que separado de Ti nada puedo hacer. Tuya es la victoria y el poder. No seré arrogante creyendo que soy fuerte o que puedo hacer todo por mí mismo. Decido poner mi fe en Tu poder para vencer todo lo que se levanta contra mí. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. ¡Gracias! ¡Gracias!